Oye, al lindito que puse van a cuidar un rancho, ya sabes, me dijo el dueño del rancho, se queda afuera por favor y nada, no deje entrar ningún cabrón al rancho, no? Pinche indito acá, ya sabes, de guardaespaldas, guarburas y la chingada, no? De repente llega un cabrón de chingón, vengo a inspeccionar el rancho, no puedes entrar al rancho? Que la chinga si me puse a cuidar al rancho, no puedes entrar tú a cuidar al rancho? Cabrón dijo, vengo de ahí arriba. Ay chingada es angelito, que puta madre, vengo de ahí arriba cabrón, mira mi gafete, puta, pues a mí te lo puedes meter en el culo, yo ni sé leer, necesito entrar al rancho a inspeccionarlo, que no puedes entrar señor, me dijeron a mi que no dejaré entrar a nadie, y no puedes entrar al rancho, mira cabrón, vengo de ahí arriba, mira mi gafete, bueno pues ya que estás chingando, pues entrale pues, nada más te voy a decir una cosa, No te metes en ese curral que está allá, dijo que, como me estás diciendo que me dijiste, es que me estás diciendo como, no puedo entrar donde yo quiera cabrón, dijo, ay ya está hablando como indio, es mi chiste cual es el pedo, yo puedo entrar donde yo quiera pinche indio culero, voy a entrar a ese pinche curral, bueno pues, entonces, entra al curral, si voy a entrar porque mira mi gafete cabrón, mira mi gafete a cual estoy, mira mi gafete, Bueno pues, entale, pásale, se mete al pinche curral, a los 15 minutos ya lo traía al pinche toro semental, arrepentado, y pegaba unos gritos, auxilio, auxilio, auxilio indio, auxilio, auxilio tu puta madre, enséñale el gafete culero, Muy bien.